Cabalanta fue el sueño Salí baitrapó Regresar a mi casa Pero que tu pai acorda arriba mi tata celestial Viva de mi heart Mi tínculo sigue estrella pa' mi mirar su face Nunca me posto que tu pai guay time Mi notí nada de mi mano Mi mister divo crack, mi mister divo amor Tabuzo por la que corri de mi amor Bota unico de mi libio Bota es un cu te estima mi teu final Tanki pavo amor, tanki pavo gracia Mi tá aque inan pa mi canta un cancion pavo Bota hopibon, bota grobota magnifica Mi abiza na cuada estima por próximo Pero estima, Eji Eudiku a sálvanos Ella manda su único yunak mundo Pa' murir, pa' nos picar Yo sé, mi ta' si Quieres decir, mi tata celestial Pa' soba, ella estima Nos prometemos a Pira lomba pa' maldad Cuando arriba su mandato Nang, mi ta' aquí Nang, ta' si, ta' fiesta Pa' mi tata, pa' mi tata celestial Nunca más mi palubita Que la hasi con mi life Que la hasi con mi life Mi t'avisarán Tu dia vai, tu dia vai Mi mister di claridad de mi life Pasó, mami, no ta' hopi Vomita su un cuta hasi pica Yo sé su un cuta, ayúdanos Pa' nos queda fuego, queda arriba E' verdad Ese da, e' camin Da' cuta d'una sanidad Salidad, claridad Nunca más mi palubita Que la hasi con mi life Diga la hasi con mi life Di a mi por, di a mi por Pa' dar iba, si es caes Mita hasi tu cosa Pa' mi lubita tu cosa Malu kuma Hasi con mi vida Con mi life Pese mi t'as sin estima Mi projimo Pasó, ba, eta, de nos vida Ete su cuta, ayúdanos al que da Pese mi t'acorda Estima cada un Unitu Nost'acorda Diga la nosa imágen Di tata celestial Eta turcos, eta tranos Edmio nos krax Pa' nos mira un día más Un día más Stop di hasi maldad Hiruman Coda hasi bon, coda stima otro Coda hasi bon, coda di a otro Nunca más mi palubita Agustan Kiko kuma hasi malu Libertad Jesus